¿Qué sorpresa te significó la renuncia del Papa Benedicto XVI? Querido director, como sabes y como te consta, hace menos de una semana estuvimos juntos en una cena donde hablamos de... ...nadie sabía, salvo el jefe del Papa, o sea Dios, qué podía pasar con él. Pero recuerda que en esa cena estuvimos hablando sobre su salud y sobre lo que podía pasar. Me asombran dos cosas. Primero, es la primera vez desde que la Iglesia católica, apostólica y romana, la única, la verdadera, la de la Inquisición, que permite que se salga en vida del cargo. Porque mientras fue una iglesia o fue algo espiritual, la gente podía entrar y salir. Es decir, cuando se convirtió en una maquinaria de poder, uno se moría en el sillón. En ese sentido, entiendo la relevancia de lo que acaba de hacer el Cardenal Ratzinger, el Papa Ratzinger. Ya no sé, ¿cómo se refiere uno a un espapa? No hay ninguno vivo. Así es. José Antonio, mira, aquí la versión oficial, por supuesto, la que cambió es la del asunto de la salud, de su diabetes, de su artritis, de su edad, de su incapacidad para seguir siendo el pastor de la grey católica en el mundo. Sin embargo, rodea mucho una serie de intrigas que de algún momento el Observatorio Romano, este periódico del Vaticano, básicamente definió al Papa Benedicto como un pastor rodeado por lobos. Y básicamente lo que más se está tratando de filtrar es la situación de que Benedicto fue, pues, básicamente, o ha sido víctima de toda una serie de intrigas que, hurgando en los archivos, nos encontramos, fíjate Antonio, curiosamente, una nota de nuestro amigo Pablo Ordaz, el periódico El País, fechada el 18 de febrero del 2012, que básicamente titulaba Un Papa rodeado por lobos. Y cito un párrafo que valía la pena que comentáramos, que dice, El periódico Il Fato Cotidiano publica una carta muy reciente, estamos hablando del 2012, hace un año, a Benedicto XVI por el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, en la que le contaba que el cardenal italiano Paolo Romeo, arzobispo de Palermo, Sicilia, había realizado un viaje a China durante el cual había comentado, dos puntos, comillas, el Papa morirá en 12 meses, cierro comillas, Pero no solo eso, según la carta del obispo colombiano, descrita en alemán y bajo el sello de estrictamente confidencial, el arzobispo de Palermo se habría despachado a gusto en China, contando supuestos secretos del Vaticano, tales como que el Papa y su número 2, Tarciso Bertone, se llevan a matar, y que Benedicto XVI estaría dejando todo atado, y bien atado, para que su sucesor al frente de la Iglesia fuese el actual arzobispo de Milán, el cardenal Ángelo Scola. Curioso, ¿no, Antonio? Que hace un año... Pablo Orgaz es uno de los directores, director, como sabemos, porque aquí lo gozamos, como corresponsal del periódico El País, uno de los periodistas más abusados, en el sentido de saber leer entre líneas, aquello que realmente va conformando lo que después serán las grandes noticias. La salud de Ratzinger, de Benedicto XVI, hace mucho tiempo ocupaba las páginas de los periódicos. El sufrimiento moral de Ratzinger, hace mucho tiempo que ocupaba las páginas, al menos de los creyentes. Todo lo que tuvo que hacer, vivir, y nada menos que ser el heredero en vida de Juan Pablo II, Superstar, fue muy difícil. Pero al final del día, esto plantea una situación. Faltaban 60 años antes de que el Vaticano se convirtiera en una maquinaria de poder perfecto, a partir del Reino de España, de la creación del Reino de España. Es la primera vez desde el medievo que un papa dimite, y dimite con un aspecto más espiritual que de maquinaria de poder. Y eso pasa en un momento en el que, por ejemplo, para nosotros, para los mexicanos, para los americanos, la vez que Ratzinger fue elegido papa provisionalmente, y digo provisionalmente porque toda vida es provisional para los creyentes y no creyentes, pero dada la edad, cuando lo eligieron, un hombre que estuvo a punto de serlo hablaba castellano. Y es muy posible que ahora, y no me refiero naturalmente a nuestro cardenal primado, Norberto Rivera, que el nuevo papa hable portugués o hable español. Pero en cualquier caso, es una situación, y ese es el punto del día, muy paradójica, del cambio de poderes y del cambio de paradigmas en el que estamos viviendo. Ya no es que nada es lo que era, sino que además, imagínese usted que un papa, nada menos que responde directamente frente a su jefe, o sea, Dios, y que lo que dice es escátedra, presenta la dimisión por razones de salud. Eso me hace... Razones de salud era también lo que en el antiguo mundo comunista se aducía para dejar un cargo. Pero eso me hace pensar, querido director, que a lo mejor, y en una de esas, la lucha contra la corrupción, por ejemplo, es verdad. Y a lo mejor, en una de esas, en ese cambio de paradigmas, llegamos a tener gobiernos que de verdad tengan que cumplir con lo que prometen. Pero de cualquier manera, en este punto del día, es fundamental señalar una cosa. Es una situación que desde hacía 700 años, desde el medievo, no se vivía. Y me parece que vale la pena considerarla para ver qué luz puede arrojar sobre nosotros en este momento, en este comenzar del primer mes del nuevo año, según el calendario maya, en la nueva era o en el nuevo siglo espiritual, que realmente está empezando de manera curiosa. Antonio, si nos vamos al asunto del calendario maya, las profecías y demás, yo te diría que ahorita deberíamos... Es lo que mi comentario editorial tiene que ver con... Hay dos corrientes muy claras, diríamos así por bautizarlas. La corriente Nostradamus y la corriente Malaquías. La corriente Nostradamus habla de que el fin de los tiempos vendrá cuando hay un Papa Negro. Y como tú sabes, el obispo, el cardenal ganés, es uno de los grandes favoritos, de acuerdo a las apuestas internacionales, para ocupar el cargo. Sin embargo, si hablamos de las profecías de Malaquías, Malaquías habla de que el último Papa sería Pedro Romano, es decir, una corriente italiana. ¿Por qué? ¿Y a quién ubican ahí? Ahí ubican a Tarciso Bertone. ¿Por qué? Porque Tarciso Bertone, además de ser italiano, además de ser el segundo Papa, curiosamente, y Malaquías no creo que supiera acá entonces que Tarciso Bertone iba a ser el que estaba en segundo lugar de Ratzinger, Tarciso Bertone nació en la ciudad de Romano Canavese, en una provincia de Turín, en Italia. Por tanto, hoy, Antonio, curiosamente, tú que mencionaste las profecías mayas, pues veremos qué profecía se cumple, si la profecía de Malaquías, en la que los italianos con Tarciso Bertone recuperan la posición, o se cumple el año de Nostradamus, en donde el Papa Negro viene a ocupar el fin de la Iglesia Católica y los tiempos que vivimos. Un buen punto del día, director. Imagínate cómo empieza el año. ¿Qué nos esperará mañana? Un abrazo, Antonio. Un abrazo.